Mosaicos Parral en la esquina más famosa, Boulevard y Zaragoza. Y tú, yo, pisos nuevos. Todo nuevo en Mosaicos Parral, donde es más fácil, más bonito y es barato. Ven ya, Mosaicos Parral en la esquina más famosa, Boulevard y Zaragoza. Amigos de Furia Gris, estamos con el buen amigo, licenciado Irán Elcinas, presidente del Béisbol Regional Cuarta Zona. Irán, pues ya esto ya se está, vamos a decir, cristalizando este inicio de la Liga de Béisbol que es su temporada 2022. Ya precisamente, ya oficialmente, ustedes lo acaban de avisar, de anunciar que arranca el 5 de marzo. Efectivamente, Michal, un placer saludarlo a usted y a toda la afición. Efectivamente, acabamos de terminar la reunión para la organización del torneo regional, el cual dará inicio el 5 de marzo. Esto, debido al tema epidemiológico, de nada, nos serviría comenzar y estar con la incertidumbre de si se suspende o no se suspende. Vimos la opción de empezar esa fecha para poder tener la incertidumbre y no hacer a veces gastos innecesarios. Entonces, se pactó iniciar el sábado 5 de marzo con seis equipos. Así es, se escuchan, por lo que vimos ahorita, aquí en la junta que acaba de terminar, cosas muy buenas para la cuarta zona. Claro está que, vamos a decir, de una manera tranquila, del presidente de la liga, pues, se guardan nombres y todo. Todavía, para no cantar victoria, de conseguir peloteros que vengan a ayudar a la cuarta zona. Y eso, pues, está muy bien, porque ve que en ocasiones, del plato a la sopa. Dijo la boca, se cae la sopa. Efectivamente, Misha, nosotros como directivo hemos estado trabajando, hemos hecho por ahí tres movimientos que vengan a fortalecer al equipo de Mineros de Parral, platicando con los equiperos, los cuales les agradezco su acompañamiento para la organización de este torneo. Hay pláticas para algunos intercambios, todavía por definir, pero además de eso, pues, tenemos la opción de traer un jugador profesional, que nosotros, como jurisdicción de la cuarta zona, trairemos un pitcher, trairemos a lo mejor dos o tres para elegir al mejor. Pero además de eso, pues, ya nos hemos concentrado en buscar a lo largo de la República un picheo clasificado, foráneo, que venga a probar suerte con los diferentes equipos y tratar de fortalecer esa parte, que creo que es la que adolecimos en el torneo 2021. Pero créanme que la afición y nosotros como directiva estamos haciendo lo posible, porque Mineros de Parral este año dé el brinquito a poder participar en una final más. Es difícil, precisamente, para la cuarta zona, creo yo, por la cuestión económica, porque se ha disparado todo. Entonces, pues, ¿ustedes qué quisieran? Tener un equipazo, precisamente, para defender los jugadores de la cuarta zona. Pero es difícil, creo yo que, pues, poco a poco, poco a poco este se va recuperando y ojalá y Parral este año llegue más lejos que del pasado estatal. Es la meta, Michaudar, el brinco que dimos el año pasado, lo cual tuvimos un excelente torneo, pero créanme que yo le puedo decir que tenemos un equipazo. Parral siempre se ha caracterizado por ser semillero. Tenemos una base de jóvenes, de jugadores de experiencia. Yo lo veo como un equipazo, pero nosotros como directiva tenemos que ayudarle. Traeremos pitchers para que puedan conformar esa ayuda de la que le menciono. Y sí, efectivamente, el tema económico es complicado. El béisbol se ha encarecido. El tema de la pandemia ha hecho que los patrocinadores tengan la incertidumbre si habrá o no habrá torneos. Los temas de los municipios, a veces los apoyos no son equitativos en cuanto a otras jurisdicciones, pero nosotros estaremos tocando las puertas y haremos un equipo competitivo para poder luchar por otro campeonato. Así es, licenciado. Se menciona que Hugo Gutiérrez regresa a la cuarta zona. Creo que también hay posibilidades de que Edwin Martínez también vuelva. Creo yo que se está trabajando precisamente para conformar el futuro equipo de Vineros de Parral. Efectivamente, el tema de Hugo, él estuvo a préstamo nada más en el 21 con los Dorados de Chihuahua. Él regresará a jugar con Valle de Allende, si mal no recuerdo. Él buscará hacer números, buscará ganarse un lugar. Y como lo menciono, estamos en el proceso de que Edwin y Alexis quieren regresar al béisbol de la cuarta zona. Estaremos buscando la posibilidad para que ellos puedan regresar a formar parte y tratar de ganarse un lugar en el equipo de Mineros. Así como las otras nombres que se han mencionado, como el de Oscar Jasso, que si cualquier otro equipo del regional lo quiere invitar y él hace sus números, será bien recibido en nuestra zona. Correcto, licenciado. Pues algo que quisiera agregar para Furia Gris. Un saludo para todos, Misha, a toda la afición que sigue su programa, la afición de los mineros, decirles que estamos trabajando y que pronto tendrá noticias de las nuevas adquisiciones para reforzar al equipo de Mineros de Parral. Correcto, muchas gracias y suerte. Saludos a todos. Gracias. 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 Gracias.